El vehículo Suzuki Vitara de placa W3S254 de color turquesa se trasladaba a alta velocidad por la vía, impactando bruscamente con la pesada maquinaria que se encontraba entre la avenida Giraldez y el Gironguido. Este vehículo pesado realizaba mantenimiento del centro comercial Real Plaza, el mismo que se encontraba estacionado ocupando la mitad de la pista. Las cámaras de videovigilancia captaron el preciso momento en que ocurrió este hecho, donde los serenos acudieron a brindar apoyo. Aparentemente el conductor no se percató de la señalización y no pudo controlar su unidad llevándose el letrero de advertencia, el mismo que provocó daños materiales, mientras que el conductor resultó ileso. Llegado a intervenir en un accidente de tránsito aproximadamente a las 2 de la mañana. Le ha ocurrido esto en la vía Giraldez y Gironguido. Ya una unidad vehicular no se habrá percatado, supongo que no se ha percatado de los conos de seguridad que había puesto una empresa que estaba trabajando en el lugar. Casi se ha chocado con la grúa del mismo sitio donde estaba trabajando la empresa. ¿Cuál ha sido la acción de los serenos? La acción se dio inmediatamente a apoyar si es que hubiese oído personas heridas, pero como no había ninguna persona herida se ha retirado el vehículo del lugar.